Yo recuerdo, nosotros estábamos hablando hace un año y medio, quizás dos, de un logaritmo, de una compañía Mediprogno, que hablaba de aplicar una serie de criterios, sobre todo para tratar de pescar tempranamente, para pescar temprano el cáncer de pulmón, que no tenemos. No hay una herramienta adecuada. Por ejemplo, en el caso del cáncer cérvico uterino, pues usted toma una muestra. Papá Nicolau. A través del papá Nicolau, y usted dice, bueno, aquí hay células atípicas, entonces con eso tú lo pescas temprano. Por eso, ya el cáncer cérvico uterino ha dejado de ser un problema de salud pública en países de primer mundo, pero sigue siendo un problema en países subdesarrollados. Entonces, cánceres más frecuente pulmón, colon, próstata, próstata y mama. Mama. En nuestro país es más o menos igual lo único que se añade el cérvico uterino. Todavía. De manera penosa, todavía, así mismo como tú dices, todavía. Entonces, ¿por qué uno decimos todavía? Bueno, es que como tú muy bien dijiste, Amaury, en el cérvico uterino hay una prueba que se llama prueba del papá Nicolau. ¿Qué tiempo tiene eso? Eso tiene como diez años, ¿verdad? El papá Nicolau. El papá Nicolau tiene como cinco años. Cien años cumplió ya. Eso debería darnos vergüenza. Vergüenza como país. Nosotros como país. Así mismo. Es una vergüenza que la República Dominicana todavía nosotros tengamos el cáncer cérvico uterino como una causa de muerte importante. De cáncer. Así mismo. Cuando es un cáncer que con un papá Nicolau, no es que tú puedes prevenirlo, sino que tú detectas cinco o seis años antes los cambios que se van a producir en ese epitelio más adelante. O sea, te da un lapso de tiempo de hasta cinco o seis años para tú vigilar esa mujer que comenzó a hacer cambios hasta que se produjo un cáncer. Exacto. Y todavía el setenta por ciento de las mujeres con cáncer cérvico uterino llegan al instituto en estadio tres. Ya, o sea, con un problemón. Sí, pero oye, un trabajo que nosotros hicimos. Solamente le falta metáforo. A Mauricio, agárrate ahí como si tú estás parado, siéntate, si estás sentado, agárrate. Nosotros hicimos un trabajo en el instituto. ¿Qué pasó? Heriberto Peter. De las pacientes con cérvico uterino. Sí. Con cáncer de la matriz, para que la gente entienda. Que todavía la mayoría llega allá en etapas avanzadas. Entonces hicimos un cuestionario con esos pacientes porque decimos, bueno, es que no se hace el papá Nicolau. Los programas de prevención hace tiempo que están desorganizados, ahora que no se hacen, sorpresa. El sesenta y cinco, setenta por ciento de esas mujeres se habían hecho su papá Nicolau en los últimos dos, tres años. ¿Y el problema era? No se lo entregaron. Ay, mamá. El cáncer de colon y recto. Cáncer de colon y recto. Todavía también en nuestro país es el tercero en orden de frecuencia. Pero oiga, ¿qué cosa tiene el cáncer de colon y recto? El ochenta y cinco, noventa por ciento de todos los pacientes con cáncer de colon y recto, que es lo mismo, ¿no? Ese tumor, ese cáncer creció ante la presencia previa dentro de ese colon de un pólipo. O sea, había un pólipo ahí, ¿en qué porcentaje? Ochenta. Hasta setenta y cinco, ochenta por ciento. Setenta y cinco, ochenta por ciento. O sea, que si nosotros. Un pólipo que es benigno. Exacto. En los estudios que se ha hecho para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Se ha verificado que el ochenta por ciento de la gente que desarrolló tenía un pólipo. Y ese pólipo se pudo haber detectado por una colonoscopía previa. Entonces. Pregúntese a ver, pregúntese a ver, y ahorita lo podemos preguntar. Hemos hecho aquí en en la receta algunas encuestas. Y la colonoscopía hasta hace seis meses había que hacerla a partir de los cincuenta años. Usted cuando cumplía los cincuenta años debía hacerse su primera colonoscopía. Lo celebraba con una colonoscopía. Y después de ahí, hacerla cada tres o cuatro años dependiendo los resultados. ¿Qué pasa hoy? Pero la Sociedad Americana de Gastro y el Consejo Mundial de Gastroenterólogos bajaron a esa edad a los cuarenta y cinco años, inclusive a los cuarenta se está discutiendo, porque la edad que está apareciendo el cáncer de colon ha bajado mucho en el mundo entero. Entonces, en esa reunión se determinó que era preferible hacer su primera colonoscopía. Señor, es sano, ¿eh? Sano. Entonces, aquí, aquí, los gastroenterólogos están ocupados haciendo colonoscopía y gastrocopía en pacientes con problemas, con sangrado, con qué sé yo qué. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar programas que los gastroenterólogos hagan colonoscopía en los pacientes sanos que no tienen ningún síntoma. Para pescarlo temprano. Para pescarlo temprano, de por Dios. Yo creo, yo creo que llegó el momento de hacer grandes programas de previsión, pero así mismo está el cáncer de mama, Amaury. Así mismo está el cáncer de mama. O sea, ¿quién se puede...? Los métodos para tratar de pescar tempranamente el cáncer de mama, hasta ahora, que son, que han dado más resultados, no es infalible, no es lo mejor, tiene sus, tiene sus fallas y podemos también discutirlo en algún momento, es la mamografía y la sonografía. Y está pautado... Mamografía y sonografía. Y está pautado que toda mujer, a partir de los cuarenta años, está en discusión en los Estados Unidos a partir de los cincuenta, pero vamos quedando con el consenso de la sociedad de oncología, que a partir de los cuarenta años hacerse su mamografía y sonografía anualmente. A partir de los cuarenta. Pero, pregunta, ¿una mujer en mi provincia, en mi pueblo querido, San Juan de la Maguana, de Guanito, puede hacerse su mamografía y sonografía anual a partir de los cuarenta años? No, porque no hay quien se la haga ya, ni quien la lea. O en el Ricardo, por ejemplo, en el Ricardo Limardo, en Puerto Plata. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ah, bueno, que muchos recursos no aprendamos de Uruguay, que es un ejemplo de prevención de cáncer en América Latina. Uruguay. Y sobre todo cáncer de mama, un país con un PIB hasta parecido al de nosotros, con una economía parecida al de nosotros, pero con un interés en programas de prevención de cáncer, porque hay algunos tipos, no todos los cánceres pueden prevenirse efectivamente, pero los que tienen métodos de prevención, nosotros tenemos que aprovechar y hacerlo, y hacerlo, insistir. Hay un programa precioso de Uruguay de las mamografías en los trailers, en guaguas, para llevárselo a las comunidades, pero no es llevárselo un día para hacer campaña. De manera permanente. De manera permanente y llamar a la persona para que se hagan sus estudios y todo. O sea, eso a mí me luce sumamente interesante. O sea, tú tomas una patana, una patana no, un contenedor, un contenedor. Entonces, ese contenedor lo preparas y le pones ahí una radiografía. Y ya no es necesario, Mauri, que tú envíes esa placa a leer aquí a la capital. Ya tú digitalmente puedes enviarle eso a un centro de imágenes de acopio. Así es. Entonces, tenemos que ponerlo inteligente también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.